¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Cuphead, en esta ocasión les traigo el Cuphead del demonio, el Cuphead que me hace hacer corajes, me estresa, ustedes se acuerdan cuando grabamos esto en directo, pero he mejorado, se los prometo, aunque ustedes no lo crean, he mejorado, he avanzado mucho y se los quiero demostrar, de a poquito, obviamente de a poquito y dependiendo del apoyo que le den a este video. Así que miren, así va a estar la dinámica, el video va a tratar de cómo acabar con los jefes en experto de una forma fácil, a la primera, nos los vamos a echar a la primera, así que si les gusta este video no olviden compartirlo, reventar el botoncito del me gusta, suscribirse si son nuevos, activar las notificaciones y sobre todo déjenme en los comentarios con que otros jefes del juego les gustaría que lo hiciéramos, igual un video, dos jefes, déjenme en los comentarios para que los pasemos en experto facilito, a la primera papá, vale, así que vamos a comenzar, vamos a darle, vamos a empezar, así que vamos a empezar con este de acá, miren, vamos a empezar con este, vamos a darle el pánico botánico, vale, en experto, así que chicos recuerden apoyar este video con el botoncito del me gusta, recuerden dejarme en los comentarios con que otros dos jefes les gustaría que lo hiciéramos, para yo subirlo después, vale, así que bienvenidos y los dejo con la partida. This match will get red hot. And begin! ¡Gracias! 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 Así que los que quieran que juguemos ¿No? Miren, les voy a poner la lista Al menos del mundo 1 Déjenme saber con cuáles otros 2 les gustaría que hiciéramos video en el siguiente ¿Ok? Así que vamos por el segundo jefazo Y ya después nos vamos a ir enfrentando con los del mundo 2 Con los del mundo 3 Hasta llegar con el mero mero ¿Ok? Así que ahora vamos a darle Vamos acá Vamos a darle con este Así que chicos Los dejo con la partida de treta en el légamo ¿Ok? Modo experto Lo vamos a pasar fácil Así que no olviden apoyarme con el botoncito del me gusta Saludos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!